Gracias por la invitación. Antes que nada, permítame saludar a toda la culta ciudadanía a través de su medio de comunicación y por supuesto felicitar por su nuevo proyecto comunicacional en Bacana 100.5 FM, que esperamos que sea de beneficio a toda la colectividad, no sólo de Loja, sino que del Austria y del país. Permítame hacer una brevísima referencia a cómo nace la abeduría ciudadana. Bueno, yo soy servidor público del Consejo de Participación Ciudadana aquí en Loja. Y cuando sucede el confinamiento de la pandemia a nivel global, los vehículos de movilidad alternativa como la bicicleta han tenido un auge espectacular, no sólo en el Ecuador, sino que en el mundo. Las estadísticas nos dan cuenta que la bicicleta es el medio de transporte sostenible y sustentable que prima hoy en el globo terráqueo. Luego del confinamiento comienza a desplegarse aquí en Loja un movimiento bastante interesante en cuanto a la utilización de la bicicleta y otros medios de movilización. Sin embargo, las vías como, digamos, para transitar en bicicleta, discúlpenme la redundancia, las ciclovías no estaban, digamos, dando las facilidades óptimas para que se desarrolle de manera adecuada estos espacios. Es así que algunos activistas ciudadanos piden al Consejo de Participación que se conforme una Aveduría Ciudadana para vigilar la buena utilización de la ciclovía en Loja. Tuvimos que conversar en varias oportunidades con esos activistas, atletas, ciclistas, y pudimos auscultar que en Loja ya estaba en debate, bueno, en primer debate aprobado en el municipio de Loja, una ordenanza. Esta ordenanza que vigila, digamos, el correcto uso de la bicicleta y otros medios alternativos como medios de movilidad sostenible en Loja. Y decidimos ampliarnos un poco más y conformar la Aveduría Ciudadana para vigilar la aplicación de esta ordenanza en el Cantón Loja. Es así que hasta el día de hoy existen 18 personas que son miembros de esta Aveduría Ciudadana, entre ellos distinguidos especialistas en temas de movilidad sostenible, miembros de la Universidad Técnica Particular de Loja, atletas, ciclistas. En definitiva, una amplia gama de ciudadanos que están interesados en vigilar que esta ordenanza se cumpla aquí en el Cantón Loja. Unos dos o tres hitos importantes, mi estimado doctor. Economista, solo hay un punto. ¿Qué clase de país, realmente? Le pregunto así con toda la serenidad del mundo. ¿Qué clase de ciudad, de cantón puede ser este? Que el ciudadano tenga que organizarse para que el Estado cumpla con una ley. Una ordenanza es una ley. ¿Qué sociedad podría ser esta? Solo sociedad del tercer mundo. Sí, sí. Yo diría, mire, que el problema no es local. El problema es global. O sea, usted está diciendo que en Ámsterdam los ciudadanos tienen que hacer una meduría para que les garanticen las ciclovías en Ámsterdam. Mire usted que existen textos que nos dicen, inclusive hay un último texto que no, un libro que no recuerdo en este momento, del principal de Microsoft, que nos dice que el Estado a nivel global, ¿no es cierto?, de manera general, está imbuido en la corrupción y la obesidad y la ineficacia. El sector público trabajando simplemente por acumular capital y la ciudadanía está en el centro de estas dos corrientes, podemos decir así, que tiene que trabajar por sí sola para que la atiende el sector privado y el sector público. No, probablemente esto ha sucedido en Loja, no digo probablemente, sino que de manera segura en Loja y en el país está sucediendo esto. Pero pensamos nosotros y yo estoy convencido de que es una actividad más que novedosa, es propicia para activar justamente lo que dice el artículo 204 de la Constitución, que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en uso de sus derechos de participación. Claro, no, pues lo más extraordinario es la participación de la ciudadanía, eso es concomitante a la democracia, ¿no?, está muy bien, es muy lindo. Lo que estaba mal, que nos parecía, creo, no sé, que el ciudadano tenga que organizarse para que el Estado cumpla la ley. No podemos acostumbrarlo a eso también al Estado, ¿no? Lo vamos a vigilar, lo vamos a vigilar y después habrá travedoría para que vea al veedor y así una cadena. En Cuba, que hemos hablado esta mañana algo, así se crearon, se fundaron los CDRs, que eran los comités de la revolución y que en el Ecuador se hizo exactamente, pero nunca prosperó. Se adquiere eso, que un cubano lo cuida al otro, pero lo cuida de que cuidado vaya a conspirar, cuidado vaya a hablar mal del régimen. Cuidado, así se fomentaron la sociedad como una especie de gestapo local, ¿no? Terrible, terrible. Por eso tiene que haber democracia. Ahora, lo que ustedes van a discutir, que están proponiendo, de que se cierre una calle, eso ya es otra cosa. ¿Podemos pasar a eso? Sí, sí, por supuesto, doctor. Solo quería informar tres hitos importantes que han sucedido en la veeduría ciudadana. Uno de ellos, doctor y ciudadanía, es que en el mes de junio de este año, Cátedra UNESCO de la Universidad Técnica Particular de Loja le da el aval a la veeduría ciudadana por considerar que es un proyecto sostenible y sustentable que va en beneficio de la colectividad en todos los ámbitos. En el mes de mayo, estimado doctor, a un miembro de la veeduría y reconocida o ciclista, Rodrigo Muñoz, que usted también debe conocerlo y la colectividad lo conoce. Hasta la luna lo conoce, Rodrigo Muñoz. Tuvo un accidente, ¿no? Estuvo a punto de perder la vida, afortunadamente, y Dios no lo quiso así. Él está vivo y todavía está vigente en estos temas. Y esto ha confluido en que la colectividad, no solo los ciclistas, sino todos, en definitiva, tengamos conciencia que tenemos que respetarnos en cuanto a nuestra utilización de medios de transporte. Si utilizamos el carro, tenemos que hacerlo bien con respeto a los ciclistas y a los peatones. Y si utilizamos la bicicleta, por decir algo, también tenemos que tener respeto a los vehículos y también a los peatones. ¿Qué pasa con esta encuesta que fue lanzada el día de ayer? Para que la colectividad opine sobre si es que la calle Lourdes entre la Bolívar y la Sucre debería permanecer peatonizada. Porque ese es un inicio de una propuesta integral de movilidad sostenible. ¿Quién propone eso? La Aveduría Ciudadana. ¿Pero quién es la Aveduría Ciudadana? La Aveduría Ciudadana es un conjunto de ciudadanos, valga la redundancia, ¿no es cierto? No, no, pero en el caso de la calle Lourdes, no sé, ojalá me ayude, por favor, lo más breve posible, con esta llamadita al 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor Freddy. Solamente por comentar, escucho que la calle Lourdes nuevamente se quiere hacer peatonal. La pirámide de la movilidad dice que primero es el peatón viandante, luego el ciclista y luego el transporte público masivo. Yo le quiero recordar al economista que justamente en la intersección de la Lourdes y Bolívar giran dos líneas de buses de transporte urbano. Cuando estuvo cerrada la calle Lourdes era imprensitable, había embotellamientos de vehículos. Entonces yo para que haya, creo yo, para que haya una decisión así de cerrar, tiene que implantarse en loja un pico y placa, reducir la cantidad de vehículos particulares. Sí, la movilidad pública masiva también debe tener preferencia, porque no es lo mismo en un bus llevar 80 personas que se movilicen 40 carros poniéndole dos personas por vehículo. Entonces eso también ayuda al medio ambiente. Ese comentario nada más. Gracias. Bueno, esos son temas para discutir y por eso está usted aquí, economista. ¿Quién lo propuso? ¿Los moradores residentes en esa cuadra? Estamos con ellos trabajando para proponerle al municipio un proyecto sustentable y sostenible que no afecte a la colectividad en su conjunto, sino que más bien propicie la movilidad sostenible y que promueva también, por ejemplo, el turismo y la actividad comercial en esa cuadra. ¿Y tienen un estudio de ustedes? Hay estudios en la Universidad Técnica en el propio municipio, pero estamos tratando de incorporar una nueva, digamos, un plan ciudadano. ¿No es cierto que hemos empezado el día de ayer con lanzar una encuesta a nivel general en la que la ciudadanía opine si es que está de acuerdo o no con peatonizar esta calle de manera permanente? ¿Usted qué cree? Que sí. ¿Por qué? Porque hay experiencias que nos permiten afirmar que esto va a dar un nuevo aspecto a la ciudad en temas turísticos, económicos y sobre todo de incrementar el nivel de salud integral de la población. ¿Usted es consciente? Doctor, mire usted que, perdón, ¿qué es lo que pasó en el trayecto de la calle 10 de agosto? Se peatonizó y el flujo de personas comenzó a… Y le volvieron calle de vendedores ambulantes. Habría que repensar en eso, pero el flujo comercial de ese tramo de la calle se ha incrementado y pensamos que con un proyecto diferente va a incidir de manera mucho más positiva a la generación. ¿Y no será contraproducente eso? ¿No será exactamente al revés lo que están ustedes buscando? ¿Que ahora sí ya ni la gente pase por ahí? Porque por lo menos alguien deja un carro parqueado cerca y camina. Porque es una calle como desolada, ¿no? Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. ¿Cómo le va? Buenos días. Escuchando la intervención del señor, sí valdría la pena que reconsidere, ¿no?, este tipo de propuestas porque debería consultarles a los comerciantes. Justamente a lo que usted acababa de decir hace un momento, cuando se peatonizó la 10 de agosto, la calle Sucre murió comercialmente, ha bajado bastante. Exactamente. Entonces, ese tipo de propuestas deberían ser consensuales, ¿no? La calle Lourdes tiene dos carriles a la altura del mercado. Cuando la gente hace mal uso y se estaciona, se convierte en un caos. Imagínese cerrando la otra calle. Entonces, es una propuesta para mí lógica, para mí lógica. Entonces, debería reconsiderarse el tema comercial. Más aún ahora que estamos recién reactivándonos después de pandemia. Entonces, ya se considera esta situación. Economista, yo creo que va a entrar otra llamada telefónica, pero a mí me parece que hay que ser serios en todo sentido, ¿no? Proponer eso para generar en Loja una ciudad que si usted cierra la Ramón Pinto, tiene que ir a dar a la 24 de mayo. Tiene que ir a dar a la 24 de mayo porque usted no tiene por dónde. Es una ciudad tan pequeña, encajonada. Es un caos, una anarquía. Y buscan que se anarquice más. Ojalá, yo de mi parte, primera vez, ojalá que el cabildo, la gente sensata, nunca jamás dé paso a cualquier propuesta que se ponga. Solo porque tenemos que la participación ciudadana, no. Tenemos que ser serios y pensar en toda la ciudadanía, caotizar más la ciudad, anarquizarla más en el tráfico que existe, ya no puede más, ya no puede. Por suerte, yo creo, apuesto, que este alcalde y este cabildo no darán paso jamás a algo que con el respeto del mundo, como estamos discutiendo y para eso estamos aquí, en mi personal opinión, pues es absolutamente descabellado, ¿no? Vamos a la última llamada telefónica, 725. Buenos días, lo escuchamos. Adelante. Buen día, señor. Buen día, ciudadanía, el panelista. Totalmente en desacuerdo con la actitud que tiene el cabildo de cerrar las calles. Eso tiene que verse un termómetro de producción con los comerciantes y los usuarios. Tiene que verse socializado para ver los resultados. Son tan técnicos que si tienen resultados positivos aquí los concejales y el municipio de Loja para cerrar las calles, entonces tiene que, de acuerdo a la producción de los comerciantes que han tenido, han sido positivos sus ventas, pues cerrando las calles, pues cierran desde el lunes al domingo, pues. Eso sería lo que ellos deberían pensar, que es productivo. Y otra cosa, la última situación, doctor, disculpe. Mire, hacer el control de ciudadanía, a lo mejor, pues, las instituciones no funcionan, entonces los agentes de tránsito, ¿para qué las veedurías? Si estamos con una agencia de tránsito para que controle el uso, el mal uso de las vías. Eso nomás, muy amable. Muy bien, ¿no? No, no, es extraordinario. Lástima que no nos queda mucho tiempo. Veo que sigue queriendo entrar otra llamada ahí. Por favor, ahora sí, ojalá, cumplamos que sea la última llamada, al 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Solo para hacer una acotación, es que hay que ponerse de parte de la ciudadanía. Lo más importante en la ciudad son las personas, no los vehículos. Entonces, una buena ciudad es donde las personas conversan. Si cerramos las urnes, ahí la gente va a conversar. Y si esto se va a activar, comercios, por ejemplo, galerías de arte, entre otras cosas. El vehículo es una máquina que puede ir a dar la vuelta. Y por último, dejamos el vehículo y caminamos. Pero es importante que la calle se cierre para recuperar espacio público para las personas y restar un poco más al vehículo. Entonces hay que inclinar la balanza para donde se debe. Esa es la acotación. Muy bien. Muy bien, es lo lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tiene usted ahí una adhesión, supongo. Pero fíjese a veces, que yo, por ejemplo, quiero irlo a visitar a estas bellezas de cuadros que tiene ahí Pablo Andrade. Sí. Pero no necesito que me cierren la calle para irle a comprar a Pablo Andrade un cuadro o para irlo a saludar, irlo a visitar. No, pues, o sea, y una cuadrita, que porque cerramos una cuadra, ya vamos a beneficiar al peatón. Eso es exagerar también, querido economista. O sea, ¿cómo puede imaginar que porque se cierra una cuadra se va a beneficiar al peatón? Una cuadra, una cuadra. Estamos hablando que cerramos manzanas. Es otra cosa, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para discutirlo. Sí, 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 por supuesto. Y ojalá, economista, que con que participe la ciudadanía estamos bien. Estamos bien. Si la ciudadanía dice, ¿sabes que no? ¿Sabes que sí? Pues el cabildo finalmente tendrá la última palabra. Por ahí va la cosa y tenía que aclarar el tema. A ver, el día de ayer lanzamos a la colectividad una encuesta justamente para que opine sobre este particular que va a ser una plataforma estadística de demostrar si es que está de acuerdo o no está de acuerdo una buena parte, una muestra importante estadísticamente hablando. Hemos iniciado una serie de entrevistas con la gente que vive en ese sector para que nos dé su impresión, Miguel Orellana, que es un distinguido profesional lojano que ha estado al frente, digamos, de estos intentos de devolver el espacio público al peatón y vamos también a ser parte de un conversatorio a nivel general con la gente de la calle Lourdes, los comerciantes y los dueños de viviendas para que un poco también nos den su visión. Digo que es un proyecto inicial para poderle presentar al municipio, eso sí, una propuesta de carácter técnica, estadística, social y participativamente sustentable que digan es conveniente o no. Y doctor, ese es el primer inicio, ¿no es cierto?, de crear un sistema de movilidad sostenible en todo el Cantón Loja. Mire usted, el 15 de octubre de este año estuvo aquí el ministro de Transporte con toda su cartera, dando inicio a una serie de mesas de movilidad sostenible en el país y lo hizo aquí en Loja. Pudimos conversar con él y le expusimos el caso de la Universidad Técnica Particular de Loja, que en función del trabajo de la Aveduría Ciudadana ha decidido ser un laboratorio de movilidad sostenible. O sea, la Universidad Técnica se va a convertir en un laboratorio en donde se practiquen experimentos y puedan, digamos, ser plausibles de ponerlos en práctica aquí en Loja. Lo que nosotros le pedimos al ministro es que se adhiera a la cartera de Estado y el gobierno para que Loja se convierta en un laboratorio de movilidad sostenible. No estamos aquí en el plano de imponer, ¿no es cierto?, que se cierren calles, que se pongan ciclovías, sino que de conversar de que la participación ciudadana promueva los ciertos nuevos espacios sobre debatir en torno al beneficio colectivo de la ciudadanía. En nuestro caso, de que se experimente sobre nuevos sistemas de movilidad y pensamos que el peatón y los ciclistas tienen que tener prioridad en Loja y en el país. Muy bien, vea usted el domingo, cierran todo el centro del casco central de Loja. Pregúntele al alcalde del municipio si están en cumplimiento de una ordenanza. Por supuesto, de esta ordenanza que estamos vigilando nosotros. Y pregúntele si ha habido réditos, si es cierto que... Falta coordinación de los estamentos públicos y privados. Exacto, por eso todo lo tenemos. Vengan ustedes, queridos amigos, amigas, vengan un domingo y van a ver que todo el municipio, estos alrededores, está cerrado. Nadie puede pasar en un carro. Pero, ¿sabe qué, doctor? Es bueno que los carros ya no pasen por ahí porque estamos descontaminando el ambiente y le estamos dando mayor espacio. Los que lo contaminamos al ambiente porque los carros no pasan una cuadra. Qué barbaridad es, economista. De todas maneras, tiene que ayudarnos. Usted tiene que liderar. Por supuesto. No, no, descontaminamos el ambiente porque los carros no pasan una sola cuadra. Es increíble. Lo que decía el amigo que propuso, que el pico y placa, eso podría ser porque estamos hablando de todo un universo de vehículos, pero no porque cierran aquí al frente, aquí cierran a la Colón y Bolívar cierran. Y ya aire puro, aire puro, mejor que en el Podocarpus. Vengan ustedes, cuando no se vayan al Podocarpus, vengan aquí aire puro porque no pasan los vehículos. Y total, apenas viene un amigo, un compadre, le quitan enseguida los conos esos y todo el mundo entra al centro. Vengan para que vean ustedes y observen cómo es el manejo, los mismos carros municipales del ejército, de la policía. Todos andan, menos los vehículos de los ciudadanos. Este es el país del tercer mundo. Yo observo, yo paso aquí el domingo, yo aquí de conserjería, aquí paso el domingo. Lo que nunca sabía lo que ocurría en el centro, ahora sé todo lo que ocurre. Entonces ya va a ver usted la situación que estamos viviendo. Gracias, economista, pero le agradezco de verdad. No, no, estoy. Y le deseo lo mejor en esta. Y más bien le pido que sigamos conversando sobre este tema. Es importantísimo y vamos a ir viendo los resultados, esperamos nosotros que de manera positiva. Gracias.